Una pipa presuntamente cargada con combustible fue ubicada la noche de ayer en la Junta Auxiliar de San Lucas, el Grande, perteneciente al municipio de San Salvador, El Verde. La unidad fue abandonada y no se reportan detenidos. Cerca de las 11 de la noche del día de ayer, vecinos de la comunidad reportaron la presencia de un camión cargado con un contenedor de combustible, el cual estaba ubicado sobre el calle de la Rosa, esquina con camellia y plan de ayala, sobre un terreno baldío. Los vecinos señalaron que el camión tipo Rabón con cabina color rojo, carrocería azul y placas de circulación XV-66-784 del estado de Veracruz fue abandonado desde la madrugada del miércoles. Sin embargo, lo reportaron hasta la noche ya que nadie lo reclamó. Derivado de este reporte, elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo, así como de esta Junta Auxiliar, se trasladaron al lugar y tras una inspección confirmaron que el camión estaba cargado con un contenedor exquisito con capacidad para 20 mil litros de combustible. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si el contenedor estaba lleno o no, por lo que personal de seguridad física de Pemex acordonaron la zona en espera del Ministerio Público de la Federación, quien habrá de continuar con las investigaciones. Para puntual informó Carolina Galindo.